Saludos a todos, mi nombre es el Pastor Iván Vindas y hoy te quiero hablar acerca de la obediencia. Creo que todos sabemos que obedecer es bueno, pero hay un principio muy bueno en la obediencia y es que en la obediencia hay protección. Cuando tú llegas a un semáforo y el semáforo está en rojo y tú vas en tu carro y te detienes, el obedecer te protege de cualquier cosa que pudiera suceder. Ahí hay una protección de la ley, pero si tú pasas y estás en el semáforo en rojo y tienes un accidente vas a tener grandes consecuencias. Cuando tú obedeces lo que Dios nos manda a hacer, lo que nos mandan a hacer nuestras autoridades o las leyes, siempre podremos vivir protegidos y siempre podremos vivir tranquilos. Así que te invito a que hagas de la obediencia un principio de vida que te mantendrá fuerte, te mantendrá saludable y lo mejor de obedecer es que tendremos la autoridad moral, para enseñarles a otros a obedecernos a nosotros. Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez. Bendiciones.